Ahí la tenéis en Slasher. La tenéis desde hace un rato ya colgada y podéis descargarla. Además la he dejado para que la podáis descargar. Porque además tenéis todas sus URLs y todas las direcciones para que la podáis coger los vídeos, las direcciones, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí en Slasher.net tenéis la presentación. Así que nada, vamos a ello. Aunque bueno, ya me ha presentado Olga, pero bueno, básicamente yo me definiría como geógrafo. Si me preguntan qué soy, es bueno, pues soy geógrafo realmente. Y todo está en torno al mundo G, en torno a la palabra G, pues con G de Gerson Beltrán. También porque tengo dos facetas. Una docente, soy profesor asociado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. Y también director del máster de CEMUA, de redes sociales en Valencia. Y también, pues bueno, conferencias, cursos, que de genio sea posible. No me detengáis. Bueno, y también conferencias, cursos, etc. Y luego también con, bueno, de geógrafo, porque pertenezco al colegio de geógrafos. Soy de cinco años presidente. Y luego la parte de consultoría, porque tengo una empresa que se llama CEMUA Turismo. Con lo cual, bueno, la G de geolocalización está en torno a mi vida, ¿no? Todo alrededor. Bueno, ¿a qué me dedico? Pues eso. Consultoría, investigación, bloguear, conferencias, cursos. Bueno, un poquito de todo en torno al mundo de la geolocalización, las redes sociales y el turismo. Que es básicamente lo que me atañí o lo que intento especializarme o aprender un poco día a día. Lo que me comentaba Olga, pues la verdad es que es interesante porque es un reto, ¿no? Hablar de geolocalización y salud. Porque es interesante. Supongo que todos estaréis pensando en 4Square, pero realmente hay mucho más que 4Square y lo vamos a ir viendo ahora. De todas formas, como me he dicho que esto tenía que ser algo así un poco informal, etc. Por lo menos eso me ha comentado Olga. Pues bueno, yo me he traído un... Digo, ¿cómo puedo customizar el tema de geolocalización y salud, no? Porque geolocalización, pues podría sacar mi bolita del mundo. Y bueno, con eso es fácil para la geolocalización. ¿Y la salud cómo? Pues tendría que hacer así, ¿no? Entonces me pondría el cacharrillo este, haría un poco el payaso, que me lo ha dejado mi hijo Hugo. Y bueno, con esto tendríamos la parte de salud, ¿vale? Bueno, echa la tontería ya que toca. Soy bastante payaso. Vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando del mundo geo, ¿verdad? El mundo geo que es esto que nos rodea. Que vais a ver que hay muchísimo más que lo que parece de 4Square. Y vamos a verlo también. Bueno, ¿qué es la geolocalización? Bueno, a mí me gusta decir que es encontrar nuestro lugar en el mundo. Como aquella magnífica película de Aristarain, Argentina. Es el dónde. Es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? El yo aquí, estamos aquí. El dónde. Si respondemos al dónde, responderemos a qué significa. O de qué estamos hablando cuando hablamos de geolocalización. Realmente, ¿cómo podemos saberlo? Pues básicamente porque es nuestra situación en el espacio. Lo que hacemos es ver en el espacio, con montones de satélites que tenemos alrededor. Y cómo van dando vueltas alrededor de nosotros. Y nos van marcando, como indica ahí, nos van dando la señal. Nos localizan y mandamos esa señal al satélite a través del móvil. Aquí tenemos un GPS o GPS integrado y con eso nos tienen localizados. Si nosotros lo permitimos, naturalmente. Esa es la base de la geolocalización. Y luego ese GPS que decíamos, que de alguna forma es la herramienta que nos indica dónde está el norte. Sería decirnos, bueno, dónde está el norte y a partir de ahí un montón de funcionalidades vinculadas con el transporte. También con la salud, como indica ahí. Con el tema de seguridad pública, con medio ambiente, con cultura, financias, ocio y comunicaciones. Todo tiene que ver con la geolocalización. O por lo menos eso es un poco lo que vendo yo, entre comillas. Bueno, lo digo yo porque sí, porque trabajo de esto y porque lo vendo, pero no porque lo diga yo. Si os fijáis aquí, en el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que es el ONSI, se dice, ya dice que en la perspectiva para los próximos años, movilidad y geolocalización son las tendencias de uso que más claramente afectarán al futuro de las redes sociales. Con lo cual aquí ya nos está dando un poco la indicación de cuál es ese futuro o ese presente de las redes sociales. Que justifican sobre todo que estemos hablando aquí sobre todo de un tema tan interesante como es la salud, como luego veremos. De hecho aparecen nuevas profesiones geoespaciales. Como podríamos ver, bueno, pues todo lo que son los trabajadores que se diría el conocimiento, pero también gestores, también políticos y también ciudadanos. Todo el mundo de alguna forma puede participar o puede trabajar en torno al mundo de la geolocalización. Incluso a veces no os daréis cuenta, pero lo estáis utilizando sin daros cuenta. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues básicamente hay un tema que a mí me gusta mucho, que es hablar de los datos. Decía Tim Besslake que los datos son la materia prima del siglo XXI, no del siglo, es como he puesto ahí. Es ese famoso Big Data que se ha puesto tan de moda ahora, porque realmente estamos hablando de tres elementos, como indica ahí, volumen, velocidad, variedad, pero sobre todo de datos, de la cantidad de información de datos que estamos generando continuamente en Internet y sobre todo que estamos compartiendo a través de las redes sociales. Y esos datos nos van a dar mucha información y luego la información la trabajaremos. Luego veremos si a nivel colaborativo o si bien la trabajaremos a nivel profesional, según nos pueda interesar. Pero desde luego lo básico son los datos. Datos, datos, datos. Muy importante. Y llegamos al concepto un poco más de moda, ¿no? Un mundo social, local y móvil. El concepto es el lomo, que es un poco el que basa o el que justifica todas estas acciones. Social porque compartimos información. Local porque lo hacemos desde un sitio concreto, unas coordenadas X e Y. Y móvil porque nos podemos desplazar con los dispositivos móviles y vamos viendo o nos vamos hablando o informando sobre distintos aspectos que queramos. Si os fijáis debajo de todas las diapositivas tenéis la URL con la dirección con la cual podéis entrar en la fuente. Acordaros, siempre hay que citar fuentes. Como siempre digo yo, buenos días, buenas noches, cita fuentes. Siempre, siempre citar fuentes de lo que se hace. Hay que compartir las cosas, pero hay que decir de dónde vienen. Y me gusta mucho esta diapositiva porque de alguna forma ilustra esa base que estamos diciendo estratégica sobre los datos. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que hay debajo del marcador. En el marcador estamos viendo esa etiqueta, ese puntero rojo tan característico de Google Maps. Pero también estamos viendo todo lo que hay debajo. Realmente lo que nos interesa es lo que podemos encontrar para monitorizar, para encontrar necesidades de los negocios, para hacer análisis de audiencias, participación mediante los stepholders, capacitaciones sociales, etc. Es decir, toda esa información es la que nos importa. Con lo cual, lo que voy a intentar mostraros es todo lo que hay debajo. Porque lo que hay arriba es relativamente sencillo. Tenemos ahí las redes sociales y es lo que vemos. Pero no es lo que vemos, es lo que podemos encontrar por debajo de estos magníficos marcadores. Y vamos a una diapositiva que eso lo ilustra muy bien y que se puede mostrar. Ahora veremos la diapositiva. Pero antes, hay un elemento básico, lógicamente, uno tira para su casa, que es la geolocalización como un elemento de comunicación, como una herramienta. Realmente yo lo utilizo como herramienta que une todo lo que es lo online y offline. Si os acordáis, hace dos o tres años había una disrupción, había una ruptura entre lo offline y lo online. No estaba unido. Teníamos la parte física, teníamos la parte virtual, de internet o, como muchos decían, de los frikis. Hoy en día se ha unido. Todo esto ha unido, ¿cómo? Pues a través de su lomo. Si os fijáis, cuando una persona hace check-in, cuando alguien está diciendo, estoy en un sitio, no solo está diciendo, está, sino que está haciendo que, a través de la nube, esa información llegue al mundo online, al mundo virtual. Y, por lo tanto, estamos llegando desde lo offline a lo online. Y estamos llegando de lo local a lo global. Creo que eso es muy importante, ese paso de lo local a lo global, donde todo está unido. Y me parece un elemento básico, con lo cual lo trabajamos siempre desde el punto de vista de la comunicación. Y esto es lo que os quería mostrar, que la geolocalización básicamente es social. Fijaros, esto es parecido a ese iceberg que hemos visto. Sería una pirámide invertida, donde tenemos la base, que es la latitud y longitud. Son esas coordenadas X y Y que nos dicen dónde estamos. Tenemos una dirección. En la dirección nos está indicando dónde estamos. Sobre esa dirección suele haber siempre una estructura física, un negocio, un hospital, un centro de salud, lo que sea, vinculado con la actividad que se realiza en ese negocio. Esa, digamos, es la parte, como indica ahí, más permanente. Lo tenéis ahí, el circuito este. Bueno, lo tenéis ahí, la parte más permanente. Y, más allá de eso, la forma de representar ese negocio sería a través de la marca. Y la marca la movemos en redes sociales a través de una serie de herramientas, que son esas que veíamos en esa punta del iceberg. Como eso puede ser Facebook, como puede ser Twitter, como puede ser Foursquare, Yelp o Google Plus. Ahora convertido en Google Local, como luego veremos. Con lo cual, lo importante es eso. Lo importante son estas herramientas que, de nuevo, nos van a comunicar la parte offline, como veis debajo, con la parte online de arriba. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es muy ilustrativo. Es del manifiesto Solomo, un manifiesto que se hizo en Estados Unidos para justificar, de alguna forma, este concepto. Y me parece tremendamente interesante e importante. Bueno, vamos a ver 10 apartados. Vamos a ver si vamos a ir poco a poco trabajándolos para demostraros que no solo estamos hablando de Foursquare, sino que hay muchas más formas de atender y de entender la geolocalización. Por lo tanto, me gusta ver, dividirlo en varias partes. En este caso, lo divido en 10 partes para que veáis de dónde podemos obtener información que tenga que ver con la geolocalización y, por tanto, también en este caso, que tenga que ver con todo el aspecto de la salud. En primer lugar, son los mapas oficiales. Tenemos un montón de mapas por ahí, tenemos cartografía, pero realmente hay unos mapas que son los oficiales, es decir, los que crean los gobiernos o las administraciones públicas y que nos muestran una información que lo importante es que es información oficial. Es distinta según las comunidades autónomas y se desarrollan a través de lo que se llama las infraestructuras de datos espaciales, o la IDE para los más entendidos. Esta, por ejemplo, es la IDE de la Comunidad Valenciana, que es Terrasit, que es el geoportal en el que yo gestiono las redes sociales. Y esa información que nos muestra tiene que ser además en unos protocolos estándar porque hay una normativa que se me inspire europea que lo que dice es que, como es información pública, pues todo el mundo tiene que tener acceso a esa información de forma sencilla y, por lo tanto, hay que darlo de una forma homogénea. Y los 25 países de la Unión lo que están haciendo es homogenizar toda la información cartográfica y permitirnos que podamos buscar esa información, gestionarla e incluso cogerla si nos interesa. En este caso, por ejemplo, no tenemos aún las capas de información. Funciona por capas, ¿no? No tenemos las capas de información de hospitales o centros de salud, por ejemplo, o farmacias en la Comunidad Valenciana, pero sí que, por ejemplo, tendríamos aquí en Terrasit, he puesto la capa de la entidad de San Echamenda y West de las instalaciones de EPSAR, que también puede ser muy interesante porque realmente las instalaciones EPSAR nos estarán diciendo dónde está el tema del saneamiento, con lo cual podemos vincularlo luego con las capas de agua, con el tratamiento de agua, con las zonas urbanas e incluso eso a nivel de salubridad nos podría resaltar muy interesante. Resultar, perdonad, muy interesante. Con lo cual sí que, de alguna forma, nos podría servir esta información. Pero sobre todo por lo que he dicho, porque es oficial. Es la información en la que nos podemos basar y podemos justificar toda una serie de actuaciones en torno a lo que nos interese. ¿De acuerdo? Estamos ahí un poco en la base de los mapas. Bueno, pero hay más tipos de mapas. Esos son mapas oficiales, que son los mapas públicos de alguna forma. Pero también tenemos unos mapas muy interesantes, que son los mapas colaborativos. Bueno, perdonad. Los mapas colaborativos son los mapas que realizamos entre todos. Son mapas ciudadanos que se realizan para mostrar una información y en la que la accedemos voluntariamente y colaboramos y entre todos vamos aprendiendo. Fijaros. Por ejemplo, el poder de la colaboración. Tengo, bueno, uno de los mapas más conocidos y ya entramos en ejemplos de salud. Todos los ejemplos que voy a poner están vinculados con el mundo de la salud, con permiso de Olga. Es el poder de la colaboración. El Health Map, que es un mapa de salud a nivel global, que lo que está haciendo es, a través de diversas fuentes de información y de la información que está geolocalizando y que está aportando el ciudadano o distintos organismos, están localizando todo tipo de elementos vinculados con la salud, que podrían ser elementos como epidemias o problemas de gripe o enfermedades, etc. Con lo cual se está construyendo un mapa colaborativo a nivel mundial sobre elementos vinculados con la salud. Imaginaos lo importante que es eso. La capacidad que tenemos ahí de colaborar, de conocer, no sólo de aportar esa información, sino de trabajar con esa información, de que podamos identificar todos los elementos y podamos de alguna forma solucionar problemas, atender o una cosa que es muy, muy importante, que es prevenir. Sobre todo la parte de prevenir para qué tipo de problema o información. Eso, digamos, es el mapa de salud a nivel mundial que me parece más interesante, que tenéis bajo la URL para poder consultarlo. Pero si nos bajamos a otro nivel, a nivel más cercano, hemos dicho que trabajábamos con capas de información, los mapas colaborativos. Bueno, pues hay una herramienta que me gusta mucho, porque además es española, la han hecho en Barcelona, que se llama IkiMap. Iki, que viene de Wiki. Mapa, lo que te permite es hacer de forma muy sencilla un mapa. Los mapas básicamente se basan en el álgebra, en las matemáticas, en las matemáticas espaciales. Lo que se basa es en puntos, líneas y polígonos. Es muy sencillo. Con lo cual puedes poner puntos o líneas que unan esos puntos o bien polígonos. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, este. Una persona que ha hecho los hospitales de Madrid y ha cogido la capa de hospitales de Madrid, ha puesto la información y la cuelga en este programa para que la gente la pueda utilizar, para que la pueda ver, para que pueda hacer lo que quiera. Tiene unas cuantas visitas, pero también se puede exportar en KML, que es un fichero que luego se puede ver en Google, se puede facebookear, se puede tuitear, se puede meter en más uno en Google Plus, es decir, está también interactivo para compartir esa información hacia afuera. Pero fijaros, como son capas de información, tenemos otra. Tenemos otra capa de información, por ejemplo, bastante más potente, que es del Metro de Madrid. Tenemos todas las estaciones de Metro de Madrid y todas las líneas de Metro de Madrid geolocalizadas sobre este mapa. mapa gratuito y hecho de forma ciudadana por la persona, bueno, ferromanía en este caso, la persona que lo ha hecho. Es un lío, ¿no te aclaras? O es el lío de Josefina que veo por ahí. Igual es el lío de tantas, porque no es Zoom, de tantas salidas de Metro. Bueno, pues, ¿qué es lo interesante de Iquimap? Que nos permite unir esas capas de información. Yo puedo coger este anterior que hemos visto con los hospitales y decir, quiero sumarle lo que ha hecho otra persona que no conozco, pero que me ha dejado esa información, que es esta. Con lo cual, en un momento dado, creo un mapa donde sumo los hospitales con las líneas de Metro. Ya tenemos una forma de acceder por Metro directamente a los distintos hospitales de Madrid. Y eso no lo ha hecho nadie, lo hemos hecho entre nosotros. Cada uno aporta una información. Y eso podría hacerlo perfectamente cada uno aportando su granito de arena. Podríamos incluir farmacias, centros de salud, enfermedad de Alzheimer, lo que queramos. Residencias, lo que queramos lo podríamos localizar en el espacio. Lo bueno es que hay otra gente que hace lo mismo y entre todos generamos una serie de mapas colaborativos. Pero esto es un programita, pero el programa más potente a nivel de mapas colaborativos es uno que se llama OpenStreetMap. OpenStreetMap, que tenéis aquí el logotipo, se ve aquí arriba, ¿lo veis? ¿Vale? Lo tenéis ahí. Bueno, perdonad ese espacio de círculo. OpenStreetMap te dice un pequeñito el Wikimapa del mundo libre. ¿Qué significa? Que esto es como la Wikipedia. ¿Vale? Igual que la Wikipedia lo que estáis haciendo es que uno puede poner la información y por cada error hay 10 que lo pueden corregir. Aquí pasa lo mismo, pero a nivel geográfico. Lo que pueden hacer es cogerlo y se aporta información geográfica y la base de esto, la importancia, es que son libres. Es decir, los datos son libres para que cualquier persona los pueda coger. ¿Libres a qué me refiero? A que los que hace la administración de alguna forma se pueden utilizar, pero no siempre. Los que hace, lógicamente, una empresa privada como Google, pues tampoco. En cambio, aquí son libres completamente. Estas capas de información se pueden recuperar y, por ejemplo, esto es un zoom si cogiéramos el centro de salud en Valencia. Y fijaros, bueno, nos indicaría el centro de salud, pero si os fijáis no solo indica dónde está, sino que aporta más información como un parking que esté cerca, bastante interesante, una cafetería que también me parece interesante, habría que ver si tiene wifi, o distintos elementos del mapa. ¿Lo veis? Entonces, es muy interesante por la cantidad de información que aporta. Pero fijaros, aparte de esto, toda esta información que aporta, lógicamente, imaginaros, por muy grande que sea Google, Google realmente, ¿cuánta gente puede estar trabajando en temas de cartografía? ¿Cientos? ¿Miles de personas? ¿Cuánta gente estamos conformando OpenStreetMap? Millones de personas interactuando, con lo cual, tenemos muchísimas ventajas. Una es la inmediatez. Cualquier persona que vea un cambio, hace el cambio desde enseguida, lo coloca y se actualiza prácticamente el momento. Hay un pequeño filtro para que no pongan ninguna burrada y se actualiza. Esa forma de inmediatez es básica. Por lo tanto, el tiempo real es muy importante. Por otra parte, la parte colaborativa es que si uno se equivoca, otro lo puede corregir. Y sobre todo, el hecho de ir aportando muchísima información. Y fijaros, en la siguiente diapositiva, exacto, ¿me pregunta si es mejor que Google Maps? No, es complementario. ¿Vale? Toda la información al final es complementaria. Lo que realmente, perdona, Sergio, lo que estamos haciendo es complementar. De hecho, mira, me da esa entrada de la siguiente diapositiva donde se explica de alguna forma esa ventaja del conocimiento colectivo. No sé si lo veis bien, aunque sea solo a nivel de Zoom, he cogido una misma zona, que es un centro de un hospital, ¿de acuerdo? Creo que es el de... Sí, el hospital de Elche. Y el hospital de Elche tenemos en la parte superior izquierda, tenemos aquí OpenStreetMap, que es el programa que os he mostrado. Aquí tendríamos Google Maps y debajo tendríamos otro tipo de mapas comerciales que se llama Big Maps. Big Maps pertenece a Microsoft y Google Maps es de Google. Simplemente son competencia. Y luego, en la parte cuadrante inferior derecho tendríamos Yahoo. Y Yahoo Maps es otro tipo de cartografía que en este caso se la compra o colabora también con Nokia. Tendríamos los grandes actores que serían Nokia, Bing de Microsoft, Google, y OpenStreetMap. Estos son comerciales y este es colaborativo. Fijaros solo en la cantidad de información. Aunque sea la mancha de información que estéis viendo, fijaros en Google que aquí no hay nada. ¿Veis? En este circulito de Google no hay prácticamente nada. En cambio, mira todo lo que hay aquí. Está el hospital con todas las partes, incluso con trocitos de las calles, con los parkings, etcétera, con los nombres de los parques que hay alrededor, con los nombres de las carreteras, etcétera. Si bajamos a Bing, pues también tenemos un poquito más, pero bueno, pone a nivel generado hospital y en Nokia parecido. Con lo cual, solo de este vistazo podéis ver que la parte de OpenStreetMap es la que más cartografía tiene. en zonas urbanas, en zonas rurales, no es tanto, no pasa lo mismo. Pero también es interesante pensar que si en una zona rural no está esa información, la podemos crear. Hay cosas que se llaman mapping parties, que son, eso sí que somos una puña de frikis, que se van al territorio y mapean, es decir, generan la cartografía de una zona y con eso se va construyendo. Aquí puede resultar como una party, como hemos dicho, como una fiesta, pero, y si os digo que estamos mapeando zonas urbanas de África, por ejemplo, hay gente que lo que está haciendo es lo que está haciendo es coger información en África, en zonas que no tienen cartografía pura, por ejemplo, mi amigo Valentín del Colegio de Geógrafos de Cantabria, que se está yendo a África Central y se está ayudando a crear mapas. Y en esos mapas están indicando toda la información, sobre todo de, no solo donde están las casas, sino servicios públicos, servicios de agua potable, con lo cual están enseñando a los propios estudiantes para que sean ellos los que luego hagan los mapas. Con lo cual, a nivel colaborativo y de alguna forma vinculado con la solidaridad, pues también me parece muy interesante esta opción. Pregunta Sergio si con alturas o en planos. En principio no está la altura, pero se puede poner la cota de altura. En planos sería X e Y, y si ponemos la Z sería cota de altura. En principio son mapas en dos dimensiones, pero se podrían crear perfectamente en tres, dándole otra dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, mapas colaborativos, otra cosa que me parece muy interesante. Como comenta ahí Rosa, pues eso, los parties del hospital, esa información del ciudadano. Y luego están los propios mapas comerciales, que sí que son los mapas que conocemos más, ¿no? De Google, etcétera. Pero sí, aunque los conozcamos, en Google, no sé si sabéis que ofrece muchísima información. O sea, no solo el mapita. Si le dais aquí en la parte derecha, donde pone aquí tráfico en estos momentos, si os fuereis a Google Maps, podéis ver una cantidad de capas de información muy interesantes. Interesantes incluso a nivel de salud o de emergencias. El tráfico a tiempo real. ¿Sabíais que tenemos el tráfico a tiempo real en grandes vías en Google? Le dais a la capa de tráfico y os aparecerá aquí, en este caso, en la zona verde, pues que hay un acceso rápido, pero puede haber congestiones o no. Con lo cual, imaginaros lo importante que es a una ambulancia poder saber en un momento dado a tiempo real si tiene un cierto atasco ahí o puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, me parece muy interesante. Hay otros programas como no está aquí, Waze, Waze, escrito, que sí que te permiten poner el tiempo a nivel colaborativo si hay un atasco o un accidente, pero se utiliza poco aquí. Se está utilizando más en Estados Unidos, pero también yo creo que se irá a hablar porque te permite en un momento dado estar en un atasco e indicarlo a otros usuarios. Y eso me parece que por ejemplo para los servicios de emergencias es básico. Y luego aparte tenemos las camas web, tenemos fotografías, tenemos entradas de la Wikipedia, tenemos vídeos, todo eso es información, incluso el tiempo. Tenemos información del tiempo. Toda esa información se está volcando sobre la capa de Google Maps. Y luego, esto es de ahora mismo, de hecho esta mañana, esto nos salió la noticia anoche, pero la he incorporado esta mañana porque me parecía muy interesante, de que acaba de llegar a España Google Maps de interiores. Uno de los problemas que había es que a nivel interior no había información. Bueno, se han incorporado de momento solo para Android 67 sitios donde está cartografiado por dentro. Es decir, podemos encontrar o localizarnos dentro de edificios. Y en este caso os he destacado hay universidades, hay zonas deportivas, hay cubiertas, lógicamente, hay espacios comerciales, pero os he destacado las tres, la clínica CIMA y el hospital de Amoraleja y Sanita en la Zarzuela, que son los tres que ya tienen para Android la cartografía de interiores desde ayer. Ya está publicada. Con lo cual tenéis toda la información. En este caso, pues imaginaos también la capacidad que tenemos de gestionar información. Lógicamente, a nivel comercial, un centro comercial y tener la farmacia localizada directamente. Pero en los espirales también, a nivel de redistribución de espacios. Sí, como comenta Carmen, un saludo, que hay muchos que son verdaderos laberintos, pues un poco para guiarse por ese laberinto, pues podría ser interesante. Imagino ver la bolita azul y siguiéndola. Bueno, pues esto es lo último de lo último que acaba de salir, la parte de localización de interiores. Pero hay más. ¿Por qué? Porque os estoy explicando varias cosas sobre mapas de momento. Aún hemos entrado, como veis, en geogalización pura. Pero también podéis hacer un mapa. Os voy a poner aquí, os voy a decir cómo podéis, de una forma muy sencilla, con qué herramienta podéis vosotros que bebas. Sí, sí, gracias. Atención además. A ver si se ve. Uy, perdonad. A mi magnífica taza de Toy Story. Customizando aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo hacer mapas. Vamos a ver cómo podemos hacer. Sí, ¿cómo se localiza en interior si se pierde la señal GPS? Bueno, se funciona, en ocasiones se funciona por triangulaciones, que es como se hacía en la cartografía antiguamente. Y también hay otra gente que lo que está utilizando es localizando los cuadrantes exteriores. Si yo meto unas marcas o digo que estamos entre una cota x y entre otra, cuando yo lanzo una señal sí que puede localizar que estoy entre esas dos. Calcula la distancia y me localiza. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco más técnico pero realmente sí que se puede hacer y se está haciendo de alguna forma. Y fijaros, hacer un mapa es muy sencillo. Para mí la forma más sencilla de hacer un mapa sería con Google. Si entráis en maps.google.es es decir, en Google Maps tenéis aquí una cosa dice cómo llegar. Y ahora tenéis otra que se llama mis sitios. ¿De acuerdo? Bueno, pues si entráis aquí en mis sitios podéis acceder a una forma muy sencilla de hacer mapas donde os aparecerán unos puntos para poner, líneas y con eso podéis construir vuestro propio mapa. No lo he desarrollado aquí porque tampoco nos daba tiempo. Creo que no nos daba tiempo. Si no, si diera luego explicaría algo. Pero sí que os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, los mapas de centros de salud de Logroño han cogido aquí y han hecho esta capa de información la hicieron el 10 de noviembre de 2010 y donde han localizado los centros de salud. Y esta información no solo está localizada sino que si os fijáis aquí ¿vale? tiene 15.000 visitas ha tenido desde entonces es decir que se ha visto mucho pero no solo tiene un montón de visitas sino que podemos valorar el mapa podemos exportar la información podemos obtener un link en el enlace ese donde tendríamos la URL o incluso imprimirlo o embeberlo en nuestro blog con lo cual le podemos dar salida a este mapa. Podemos también informar de un error podemos hacer muchas cosas y como estamos hablando de Google todo eso posiciona muy bien porque Google es quien manda en Internet de momento con lo cual como manda él pues nos permite que estos mapas se posicionen muy bien en Internet y os digo que sería con mis sitios crear mapa aunque no lo he desarrollado aquí porque tenemos una hora pero si me da 10 horas más yo sigo y no callo entonces crear mapa y a partir de ahí os saldrían aquellas herramientas y de verdad que es muy sencillo y muy intuitivo hacerlo incluso se puede hacer igual con Iquimap Iquimap funciona de la misma forma exactamente que Google Maps solo que es como más bonito por ejemplo la red de salud de Lima Ciudad que la ha hecho también una persona TwinMap ha creado esta red de salud y ha puesto la indicación de los microreds las unidades vecinales o espacios de salud etcétera ¿lo veis? pues eso se puede hacer de la misma forma la ventaja que tiene Google Maps es que posiciona muchísimo mejor pero como veis es como un poco más feo la parte de localizar bueno aquí porque lo han hecho bonito estos iconos porque puedes personalizar también tus iconos los dejas a 68x68 de tamaño y con eso se personalizan pero en Iquimap lo que podemos hacer también es lo interesante es que aunque ahí pone Google si pincháramos aquí lo podemos poner como base cualquier tipo de mapa de Big Maps o de OpenStreetMap en Google solo podemos hacerlo sobre Google pero aquí lo podríamos hacer sobre cualquiera porque como este es un programa gratuito lo que hace es lo que se llama unos mass apps es decir coger información es como unos widgets para entendernos o unos plugins en Wordpress pues coge información de otros mapas con lo cual la base la podemos elegir podemos mezclar la base de OpenStreetMap con la cartografía que hagamos también tener en cuenta que estos mapas son mapas personalizados esto no aparece en Google es decir esto mismo que han puesto de los centros de salud no aparece realmente en Google porque entonces machacaríamos todo el mapa de Google lo que pasa es que utiliza la base de Google para poner la propia cartografía ¿de acuerdo? mira lo del pincho de danosti me apunto bueno e incluso podremos unir geolocalización salud y solidaridad pues por ejemplo tenemos aquí en Iquimap una recogida solidaria de gafas para el chat Illuminafrica un proyecto que se hizo para recoger y que mejor que un mapa para decir donde podemos identificar si dice cinte por ahí otra de vinos de vinos ya hay pero eso no tiene que ver directamente con salud o si habría que verlo mi abuelo decía que un vasito de vino al día mejoraba la salud bueno hecho el paréntesis la recogida solidaria de gafas imaginaros ponemos en un momento dado los puntos donde queremos indicar y a partir de ahí podemos hacer esa recogida o cualquier otra cosa o una revisión de gafas cambiar recogida por revisión con lo cual muchas gracias urbano es muy sencillo de acuerdo entonces con estas herramientas se pueden hacer se pueden hacer mapas creo que es muy interesante y que os puede aportar muchísima información bueno y entramos en lo que llamamos geolocalización social esta sí que es la geolocalización que más conocéis es de alguna forma lo que estoy intentando especializarme que es la unión de la geolocalización y las redes sociales y en la unión de ambos vamos a trabajar o vamos a ver distintas herramientas y la utilidad que podemos encontrar por ejemplo me gusta hablar de cinco grandes herramientas que vamos a desarrollar ahora una sería Google Local otra sería Foursquare Twitter de alguna forma aunque Twitter no es no es ortodoxo pero me gusta porque tiene un elemento muy interesante de geolocalización tenemos Facebook y tenemos Yelp bueno y aquí os he puesto un pantallazo para que veáis de un estudio en la Universidad de Harvard creo que tiene bastante reputación sobre los comentarios sobre la reputación que genera Yelp en los comercios la base esta de Yelp los nuevos cheques de Google sí, he visto Raúl que ya se pueden hacer pero no me ha dado tiempo no he llegado sé que se puede hacer y lo tengo pendiente para ver bueno como os comentaba aquí tenemos la parte de de un resumen de una tesis doctoral con lo cual sí que implica que es muy interesante que es un tema bastante serio vale fuera del juego bueno lo primero de Google Local ¿qué es Google Local? Google Local es un híbrido es una unión entre lo que era Google Places Google Places cuando buscamos en Google Maps un negocio un hospital una farmacia un centro de salud una clínica lo que fuera nos aparecía la información y eso lo cogían en principio de páginas amarillas o de otro tipo de espacios o de sitios donde capturaban esa información que era libre y Google la puso ahí bueno de alguna forma apareció Google Plus que sabéis que es la nueva red social de Google en torno a 100 millones de usuarios vale con discutible utilidad si quiere decirlo así o dinamicidad pero bueno ahí estamos es Google y lo que hice fue unir Google Places con Google Plus es decir le dio al componente de negocios que tenía un componente social es Google Local con lo cual si nosotros buscamos por ejemplo al azar Aula Salud ¿verdad Olga? algo así al azar formación, desarrollo e innovación si lo buscamos en el mapa nos aparecería esto cualquier negocio que tengáis o que os interese o donde trabajéis tendréis que buscarlo de esta forma tenéis que ponerlo ahí y luego lo que tenéis que hacer es una vez sale esta información le dais al botón de más datos ¿de acuerdo? si, no tiene la cabeza no, es una casualidad ya le digo bueno le daríamos aquí a la parte de más datos y en más datos ¿dónde nos llevaría? pues nos llevaría aquí ¿y qué es esto? pues si os fijáis en la parte superior izquierda esto es Google Plus ¿de acuerdo? tenemos ahí Google Plus con lo cual está trasladando de Google Places a Google Plus ¿y qué aparece en Google Plus? pues aparece una ficha del aula aparece una foto aparece una dirección teléfono página web aparece el horario el mapa de dónde está localizado esto es gratuito esto no cuesta dinero esto Google lo hace pero lo que sí que te permite Google es utilizar llenar esta información para mejorarla ¿de acuerdo? porque ellos cogen una base bueno Viviana por lástima que no te guste bueno lo que hacemos es intentar que esa información Google se mejore por parte de los usuarios ¿cómo podemos mejorarla? bueno pues lo tendríamos que darle aquí en administrar esta página ¿vale? es este tu negocio entonces le daríamos administrar esta página y al darle ahí lo que haríamos sería entrar en un servicio donde nos preguntaría qué datos queremos añadir y nos intentaría validar es decir vale tú añades datos pero ¿cómo sé que eres tú? bueno pues lo sabe porque o bien te llaman por teléfono o bien te mandan una carta que llega directamente a esa carta nos llega directamente al espacio es decir la carta no me llegaría a mí ni a Olga vacaría a una salud con lo cual se asegura que la carta llega al negocio ¿qué hay en esa carta? pues hay un código hay un pequeño código en el que de hecho tengo una por aquí en el que te dice a ver perdonad bueno mirad a ver si se ve por ahí ¿veis? es una cartita que te llega de Google y ahí te da un código ¿vale? te dan las instrucciones con un código con el que puedes entrar y ya modificar la información que quieras es gratuito no cuesta nada y creo que es muy interesante porque te permite tener sin tener que hacer ningún gasto una pequeña página web pero no solo eso sino que como veis aquí puedes escribir opiniones se puede escribir opiniones y compartir en tu red social de Google Plus y claro las opiniones importan ¿verdad? ¿por qué? porque en aulas de salud no teníamos pero si nos vamos a un sitio más grande como el hospital general universitario por ejemplo pues resulta que aquí tenemos también esa información pero tenemos una valoración cuantitativa Google lo que hizo fue comprar Zagat que es una empresa de puntuación en internet y lo que hizo fue que te permite valorar valorar los espacios valorar los y me puede gustar la arquitectura pero no el diseño o me puede gustar la atención pero no lo que me sirven y a partir de ahí pues nos encontramos esto opiniones de todo tipo lógicamente y que están ahí que afectan directamente a la reputación online le hice una operación a mi hijo para quitarle un quiste y tuvo que quedarse una noche y nos iba todo bien solo que no son puntuales en sus citas incompetencia y maleducación de malas maneras me echaron del hospital o este hospital es el mejor de todo alicante sin duda el trato que recibe de las enfermeras y de los médicos es de lo mejor con lo cual como veis como la vida misma tenemos opiniones muy buenas y muy malas ¿vale? de acuerdo eso ya habría que gestionar el tema de la reputación pero como veis se puede crear esa opinión y esa opinión lo que hace es repartirla o sea repartirla distribuirla entre nuestras redes sociales entre nuestros círculos que pertenecen a Google Plus ¿de acuerdo? ¿qué contrató Google? si es compró una empresa que se llama Zagat Google sabéis que no no hace alianzas Google compra directamente y ya está con la pasta que tiene bueno eso sería Google local luego tenemos Foresquare Foresquare sí que es la que más conocida ¿verdad? la que conocéis todos de alguna forma donde bueno si ponemos por ejemplo hospitales en Valencia pues nos aparecen toda una serie de hospitales geolocalizados como veis ya aparecen ahí en unos espacios determinados y si pinchamos en uno de ellos nos lleva una ficha del propio hospital esto es parecido a Google local donde también nos encontramos lo que se llama la parte más digamos cuantitativa serían las personas que han estado ahí 353 personas los checkings que han hecho por ejemplo total de checkings 1408 checkings ¿no? la gente que ha hecho estoy aquí cada vez que haces un checkings que lo marcas con el GPS pero también afecta directamente como hemos dicho a la salud a la salud a la reputación a la salud también a la reputación online ¿la gente de qué habla? pues aquí te resume de muy buen hospital urgencias muy buenas o no lleves a tu hijo a este hospital fijaros y luego hay tips ¿qué tips son los comentarios? es como en Google demasiadas camas en la misma habitación el tiempo aquí parece ser de otro sino tuyo e incluso dice las cosas más populares cuando la gente está haciendo checkings con lo cual es muy interesante también para gestionar ahí lo que os recomiendo es si sois usuarios pensar que la geolocalización es la herramienta de comunicación con lo cual si sois como parte de la demanda como usuarios o clientes podéis aportar información aquí positiva o negativa como queráis tenéis derecho a aportar la información que deseéis de cualquier sitio tanto en Forescore como en Google local si sois la oferta es decir si sois un negocio o una empresa lo que podéis hacer es dar de alta estos negocios y reclamarlos esto funciona igual que Google Plus exactamente que Google local donde puedes reclamar el negocio aparte de tirarlo al suelo perdonad le llega otra cartita a ver tengo por aquí lo veis de Forescore y lo mismo bueno perdonad le llega un código y a partir del código pues puedes rellenar la información y puedes hacer una serie de promociones eso es como funcionaría Forescore pero funciona también con un componente más Forescore que se llama gamificación es decir de juego lo que hace es ciertos juegos con los clientes es el uso del juego como una estrategia como una herramienta de marketing en este caso se dan como se llaman se llaman baches como unas chapitas pues a persona que más tiempo ha estado que es el mayor o una serie de elementos pues fijaros os he recogido dos que me parecen muy interesantes que no circulan por ahí que se consiguen si haces una serie de acciones por ejemplo It's a boy te dan esta de la cigüeña si haces check-in en un hospital y lo acompañas con la frase It's a boy dice que la cigüeña te trae el bache sencillito lo cual es una tontería pero no lo es porque estamos llevando un elemento positivo en este caso que es el tema de un nacimiento a una especie de juego de recompensa o nos podemos ir a la cruz roja americana la American Red Cross donde podemos también poniendo donación Red Cross cuando haga check-in y con eso de alguna forma te dan también te dan este bache con lo cual también se puede utilizar para otro tipo de campañas imaginados de solidaridad o de otros elementos con lo cual puedes jugar puedes hacer la gamificación o utilizarla para todo el desarrollo de acciones de promoción o de marketing como veis y esto por ejemplo ¿qué pasa si unimos 4Square y salud? pues nos encontramos con FluSquare FluSquare es una aplicación que sinceramente no conocía la he conocido investigando sobre el tema cuando Olga me invitó a participar que es la unión de 4Square con el tema de salud donde tú puedes reportar o puedes decir si te encuentras mal si tienes gripes tienes cualquier problema das le dices la actividad comentas cuáles son tus síntomas fiebre fatiga etcétera y lo compartes compartes la información conectada con 4Square con lo cual por una parte estás creando una información monitorizada de cuáles son los problemas que has tenido esas zonas pero si lo compartes lo que estás haciendo es que otros usuarios lo vean con lo cual si ya has tenido problemas de asma seguramente otra persona que tiene problemas de asma sabrá que donde tú has estado puede haber un brote o puede haber un problema por algún tipo de plantas que provoquen ese asma con lo cual es otro elemento que también es de geolocalización salud y muy colaborativo entonces me parece súper interesante me parece una cosa muy muy interesante que no se usa mucho de momento pero bueno ahí está es gratuita para el Apple Store por ejemplo está o para Android y vamos a seguir tenemos Yelp Yelp es una red social muy parecida a Foursquare poco la competencia aquí está muy menos sí la más social que comentan ahí si es peligroso sí pero esto es colaborativo es decir es igual de peligroso que irte al hospital y empezar a gritar fuego es decir al final se tratan de las herramientas realmente no son el problema y lo sabéis el problema son las personas lo peligroso no es la geolocalización es el uso que se haga con lo cual se entiende que igual que tú no vas gritando por ahí fuego o vas alarmando la posición aquí más o menos estás utilizando de forma positiva supongo que será como una campana de Gauss realmente en general lo utiliza bien la gente y siempre hay un par de cafres que lo hacen mal pero eso forma parte de nuestra parte humana creo yo bueno pues Yelp sinceramente es parecido a Foursquare solo que funciona tiene menos uso en España aunque mucho más uso en otros sitios como por ejemplo en Estados Unidos como hemos visto antes con la tesis si ponemos por ejemplo hospital cerca de Elche pues sí que nos aparece alguna marca como veis mucho menos que en Foursquare y una de las diferencias bueno hay varias ¿no? sí tienes razón Carmen que con salud es más delicado o sea que ahí pundo al tema de la prudencia que ahí en eso tenéis razón pues fijaros en los hospitales en Yelp lo que podemos hacer es que tenemos community management tenemos gente que gestiona los sitios no el sitio sino gestiona la comunidad de Yelpers que se dice de gente que utiliza Yelp en Madrid hay uno en Valencia hay otro y eso lo que está haciendo es que se creen toda una serie de herramientas de promoción de ciertos locales o ciertos sitios y otra gran diferencia también es que las explicaciones son como más largas ¿no? por ejemplo esta de sobre la vega baja donde no es como el tip que decíamos el comentario que se hacía en Polorsquare sino que es mucho más largo se explican varias cosas se está comentando como veis y también es interesante porque aporta muchísima información pensar que en todo esto de la geolocalización social para que no nos equivoquemos aunque no lo he explicado tenemos siempre tres tipos de perfiles hay un perfil personal es decir Procido en este caso tiene un perfil personal y habla como perfil personal luego hay un perfil de empresa vega baja sería una empresa bueno no perdón teníamos perfil de empresa y perfil de lugar o de espacio que sería vega baja entonces el lugar es lo importante aquí porque el lugar está asociado siempre a una dirección digamos que para entendernos sería el escaparate sería el perfil de empresa la persona que está dentro del espacio por ejemplo de la clínica sería la persona que puede gestionar ese perfil o que interactúa y todo o sea la unión de no solo el escaparate sino el local con la persona sería el lugar donde está la dirección física ¿de acuerdo? ah sí perdonad ahí están ya han compartido gracias la presentación sí sé que hablo deprisa lo siento es que no me da tiempo a daros todo bueno y tendríamos otro faltan más herramientas de localización social hemos visto Google local hemos visto Google Square Yelp y tenemos Facebook Facebook está en la eterna pelea con sus más de mil millones de personas intentar conseguir su tozo de tarta de la geolocalización no lo consigue pero sí que es verdad que está Facebook Places que aunque no lo utiliza mucha gente sí que se sigue utilizando es decir ahora mismo si ponemos el hospital en un universitario de Elche pues me dice que a 85 personas les gusta y que estudian ahí 1200 personas es decir sí que hay gente que lo está utilizando e incluso me hace comentarios sobre por ejemplo Joaquín sobre amigos que han visitado el hospital y me indican un mapa donde está pero no solo eso sino que si seguimos bajando me da fotos del hospital también algunas preciosas por cierto con los bebés también me aporta lugares cerca del hospital por ejemplo el del Vinalopó e incluso comparte las publicaciones de mis amigos sobre el hospital de Elche es decir Joaquín ya le preguntó si se ha metido una leche que le ha pasado que le ha pasado algo y se genera conversación es decir está vinculando la conversación con las publicaciones que se hacen y todo eso está ahora mismo se está haciendo en Facebook e incluso podemos sugerir cambios podemos decir que está mal provocado alguna cosa y podemos sugerir y funciona igual que el resto de redes si tú sugieres un cambio al final confirman que tú eres la persona adecuada para gestionar ese negocio o bien teléfono o bien envía carta porque si no no te van a dejar hacer esos cambios pero de alguna forma lo que están haciendo es aportar una herramienta de alguna forma colaborativa para que sean otros los que puedan incorporar información y mejorar toda esa información cartográfica e incluso nos dice dónde está localizado atención este no es un mapa de Google lo digo porque la gente si en algún momento veis que está mal localizado en Facebook un sitio fijaros que abajo a la izquierda tenéis Bing Bing Maps de Microsoft que a su vez coge parte de la base de datos de Nokia como veis aquí ¿de acuerdo? al final son empresas son empresas que unos a otros se compran o compiten con lo cual si hay algún fallo aquí no podríamos ir desde Facebook sino que tendríamos que ir a Bing Maps ¿de acuerdo? bueno incluso si ponemos hospital de Elche nos aparecen grupos nos aparecen en distintos lugares aquí de lo que se trataría unos dando de alta como hospital otros como negocio se trataría de reclamarlo como diciendo que somos los que gestionamos el hospital o la clínica o la farmacia o el centro de salud y a partir de ahí quitar el resto de o denunciar para que se elimine el resto de perfiles y dejar solo el perfil que nos interese ¿de acuerdo? y llegamos a Twitter yo soy muy tuitero la mejor herramienta como sabéis o a mi por lo menos no es Forrest pues es Twitter que me encanta y en Twitter pues también hay formas de indicar la geolocalización la podemos indicar en un tweet nosotros en los tweets podemos decir que donde estamos y geolocalizarlo o incluso por defecto podemos decir que todos los tweets que lancemos en la configuración de Twitter se geolocalicen y eso podemos encontrarlo pues por ejemplo es una cualquiera una tal Olga Navarro que dice en su bio en su biografía oficial dice que está en Alicante si pinchamos el puntito este de geolocalización de Alicante nos lleva al mapa que tenemos detrás directamente nos lleva al mapa de Google nos indica donde está podría pasar lo mismo con los tweets ¿para qué nos sirve también esto? porque podemos geolocalizar a la gente o lo que está pasando o la gente que se está dejando geolocalizar de hecho ahora no da tiempo pero se podría hacer incluso una búsqueda de algunas palabras en función de un radio de acción es decir yo puedo decir por ejemplo ¿cuántas veces se está diciendo la palabra gripe o con el hashtag gripe a 10 kilómetros de la ciudad de Alicante de un punto? y podemos localizar la gente que está tuiteando pero localizando su posición hablando de la palabra gripe de esa forma monitorizar y controlar lo que está pasando con una posible epidemia o con una posible alarma social o como queramos llamarlo ¿de acuerdo? con lo cual esa sería la parte de Twitter que también me parece muy muy interesante bueno supongo que tengo un poquito más de tiempo ¿no? hemos empezado un poco más tarde me da permiso la jefa bueno como no se está quejando de mí yo creo que me da permiso bueno ¿qué más cosas tenemos? pues tenemos el geomarketing ¿para qué nos sirve? aparte de para compartirlo con redes sociales pues nos sirve directamente para exacto el uso de Twitter para la epidemiología por ejemplo es muy interesante bueno por ejemplo esta aplicación esta aplicación de una gente de Madrid una startup que nace como startup pero es un desarrollo muy interesante que es Twery que Twery es directamente vinculado con las personas con Alzheimer ¿para qué sirve? pues no se me ocurren mejores usos que esto ¿verdad? para saber esas personas que pueden tener casos en algún momento de desalimentación y que con este programa tanto iPhone como Android que es gratuita permite que el cuidador sepa exactamente donde está e incluso permite marcar unas zonas de seguridad permite indicar y decir bueno a partir de dos kilómetros de la redonda que me salte una alarma porque quizás esta persona se ha desorientado o se ha perdido y de esa forma poder encontrarlo aparte de poner información por si uno lo encuentra etcétera con lo cual yo creo que es muy interesante el tema de Twery y sobre todo enhorabuena porque me parece una aplicación magnífica con lo cual la promoción no es solo promoción a nivel de venta en este caso sino con un elemento puramente o básicamente social me parece muy importante e incluso podríamos llegar al comercio en este caso lo vincularíamos más negocios vinculados con la salud pero realmente la geolocalización afecta a varios niveles es decir a todo lo que se llama el ciclo comercial afectaría a geolocalización pensar que cuando estamos con la marca o sea la marca o el producto por ejemplo hablemos de una farmacia hay mayor autoridad de marca cuando el usuario está más cerca si localizamos que el usuario está más cerca entonces la marca tiene más notoriedad con lo cual la geolocalización empieza ahí con la marca pero después en la propia comunicación tenemos muchísimas posibilidades de promoción bonos descuentos ofertas si yo sé que tengo cerca a una persona que encima está por ejemplo con Foresquare o tuiteando y en su biografía sé que tiene niños le puedo ofrecer en un momento determinado o ha dicho que acaba de ser padre pues le puedo ofrecer una oferta de potitos y de pañales por ejemplo entonces le puedo dar o si una persona está de vacaciones y está buscando un restaurante o está haciendo un check-in yo le puedo informar que en mi restaurante tienen algo tan importante como un microondas para calentar el potito o en mi hotel que sabéis que es básico cuando se tiene niños con lo cual tenemos formas de promocionarlo con la geolocalización próximamente esto se va a convertir en un canal de venta de venta de distribución pero actualmente el geocommerce que se llamaría esto el e-commerce vinculado con la geolocalización está alcanzando un 2 o un 3% como mucho de ratio es decir no se vende pero está creciendo con lo cual es interesante tenerlo ahí en cuenta porque luego siguiendo con el ciclo tendríamos la parte de repetición o fidelización es decir podemos fidelizar a los clientes y premiar la repetición o incentivar la prescripción es decir o vuelve si te geolocalizas cuando vuelvas por aquí vuelve que te vamos a dar o te vamos a dar algo algún premio o alguna promoción o no vuelvas pero dile a 50 amigos que se está a gusto aquí con lo cual con que el 10% de los amigos vengan ya tengo un 5 y he aumentado en 5 veces he multiplicado por 5 nuestra capacidad de venta ¿entendéis? me parece que es muy interesante comenta ahí Rafa que también localizar farmacias con la pilora después en la ciudad de Nueva York no que lo he puesto porque no ponerlo todo la ciudad de Nueva York sí que hizo una campaña donde geolocalizó con Folesquare todos los espacios donde decían reparto gratuito de preservativos para los fines de semana para toda parte de jóvenes para el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual con lo cual me parece interesante sí que se está empleando en otros sitios eso se hizo en el año pasado en Nueva York bueno llegamos llegando vamos llegando hacia el final ajustándonos un poco a la hora que me han pedido porque yo podría estar 10 horas con vosotros sabéis que hablo mucho aparte de prisa y me encanta esto geolocalización aumentada eso está vinculado con la realidad aumentada no sé si sabéis lo que es la realidad aumentada vale para que no lo sepáis serían todas tecnologías que superponen la visión de un mundo virtual sobre el mundo real es decir si tenemos la cámara de fotos de nuestro iPhone o nuestro Android lo que tiene es que se ve la realidad tú vas a hacer una foto y estás viendo la realidad bueno pero como encima tiene GPS estás geolocalizando donde estás entonces lo que puedes hacer es traer información información de internet a el mundo real realmente es lo que estás viendo pero como estás en el móvil lo que puedes hacer es pulsar esa información y interactuar porque realmente estás en internet ahora veremos un ejemplo ¿cómo se hace eso? bueno se hace básicamente de transformas mediante imágenes puedo coger esta imagen y traducirla en información de realidad aumentada puedo coger lo que se llaman marcadores no confundir con un QR esto es un poco más feo de nombre es un marcador fiducial que lo que hace es traducir esto también en información o puedo utilizar coordenadas GPS y las coordenadas GPS si me permiten por ejemplo ver las farmacias que tengo más cerca en vez de un mapa mirar sobre la realidad aparecen geolocalizadas en las farmacias pero eso va a evolucionar está muy de moda y tenemos aquí ¿hacia dónde va todo esto? pues va hacia las gafas las gafas de Google que realmente eso y además Obama lo veis ahí probando segundas se va a atender o se quiere atender hacia no solo en el móvil sino puede tenerlo en las gafas con lo cual para los que vieran en Valencia bola de drag de pequeño o bola de dragón pues se acordarían que el malo Becheta tiene una especie de gafas de realidad aumentada con la que medían la fuerza pues es esto son unas gafas donde incorporas información real a la información a la información perdón virtual al mundo real ¿vale? esto es un poco la evolución ahora está en discusión porque bueno hay bastantes problemas y se está especulando mucho exacto Dragon Ball muy interesante ¿de acuerdo? Valencia y nos vamos directamente al negocio con Farmacia Valencia lo primero que me aparece es la Facultad de Farmacia pero fijaros aparte de todas las principales farmacias los elementos de geolocalización como están presentes lo primero que nos aparece un mapa en la parte derecha con todas las farmacias destacando algunas estas que destaca son estas de aquí y las destaca por geoposicionamiento o por posicionamiento natural también porque cumple una serie de requisitos del algoritmo de Google y por tanto están ahí pero fijaros la importancia de la geolocalización solo en la parte de localizar una farmacia y en la parte de los negocios localizar una farmacia es en sí mismo una venta puedes hacer es como el fontanero o el cerrajero lo primero que te sale es a quien llamas si tienes una urgencia con lo cual fijaros que importante y que básico que es todo este tema y llegamos ya al punto décimo que es uno de los que más me gustan a mí me gusta decir que es el gestionamiento emocional es decir esto está más vinculado con elementos del neuromarketing sabéis que la realidad no existe que es todo percibido que nosotros percibimos la realidad de hecho solo percibimos un 10% de la realidad porque nuestro cerebro no es capaz de asimilar todo y entonces es muy importante cualquier elemento vinculado con la geolocalización y sobre todo con las personas o con las redes sociales que podamos identificar las emociones porque la gente está emitiendo emociones está diciendo algo si somos capaces de identificar eso podremos empatizar con la otra parte y si empatizamos podremos acercarnos al cliente ¿vale? eso los que trabajáis en salud pública sabéis que es básico la parte de empatizar con el enfermo o la parte de acercarse a él pero en este caso fijaros si cogemos muchas gracias a Miguel Ángel eso porque me dices digo a ti fijaros unos tweets aleatorios de bienvenidos al campeonato mundial de ronquidos desde las habitaciones contiguas con el hashtag buscando el hashtag hospital quiero el alta ¿vale? esta persona aparte de una ironía bastante sutil bastante interesante lo que nos está diciendo es que está en hospital y que bueno que hay mucho ruido etcétera con lo cual no sé si se podría localizar en este caso si se localizará el check-in o alguien monitorizara lo que está diciendo y ah ya dicen que ha fallecido ocha vez bueno pues me decía mi abuelo que no me alegra de la muerte de nadie así que no voy a decir nada pero bueno yo creo que diciendo eso se dice bastante bueno pues tenemos el segundo por ejemplo ya no es el día de las enfermedades raras pero los afectados siguen teniendo su enfermedad una firma y una reta de ayuda estamos utilizando el tema de la el tema de en este caso twitter para crear solidaridad de alguna forma ¿no? no sé qué de salud en un momento dado luego si ponemos el hashtag salud por la mañana empieza el día con un buen desayuno evita grasas cafeína y ácidos porque pueden ser adhesivos para tu estómago estamos educando directamente se está educando en un elemento a través de twitter y si eso se hace con un hashtag de localización al lado podemos mandar de forma localizada ciertos elementos de educación sanitaria a la población por ejemplo me parece interesante y luego también la denuncia directamente social como por ejemplo 100 personas exigen en sanidad el millón de euros que debe a los centros de niños con autismo con lo cual también es muy interesante porque permite en este caso sí que está el hashtag de Valencia lo veis vinculado porque está relacionando un tema muy importante como es autismo con Valencia y sobre todo con la deuda que se tiene con lo cual estamos generando opiniones y emociones estamos diciendo cosas que sentimos las personas y vamos a ser capaces de identificar todo eso para atenderlo ¿de acuerdo? bueno y ya casi por último falta esto y un vídeo fijaros si es importante el geoposicionamiento emocional esto es un experimento que se hizo